En calles de la colonia Balcones del 4 de Guadalajara, policías municipales detuvieron a un hombre que entre sus pertenencias cargaba una subametralladora con un tiro útil. De acuerdo con la comisaría Tapatía, la noche de este martes, durante su recorrido de vigilancia, elementos de la corporación avistaron a un hombre tomando bebidas embriagantes en el cruce de las calles Diego Montenegro y Bruno Martínez. Al bajarse de su vehículo y aproximarse, el ahora detenido se tornó agresivo con los elementos. Por esta razón, se le realizó una inspección precautoria en donde encontraron el fusil calibre 22 fajado en su cintura. Sin dudar, aseguraron al masculino. El varón responde al nombre de Miguel N. y tiene 53 años de edad. El ahora detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público para que responda por sus actos. Fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía del Estado para su proceso legal correspondiente. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.